Muy buenas querida comunidad, soy Mahonry y yo espero que estén muy bien. Gente, el evento de Plunderstore, este evento secreto correspondiente al parche 10.2.6, se ha lanzado el 19 de marzo como sabemos todos. Pero, la fecha límite para poder realizar este evento y conseguir todas sus recompensas fue marcada para 6 semanas, según los posts y la entrevista con los desarrolladores, que no han dado mucha información. Pero, si marcamos en el calendario, el 2 de mayo, el 1 de mayo, sería la fecha para retirar este evento. Así que, en las próximas horas, yo espero que Blizzard comunique de forma oficial la fecha que se va a retirar, pero yo ya las anticipo que en una semana se puede ir este evento. Yo asumía que lo iban a bufar un poquito, porque la verdad, las 2.500 monedas de reputación por subir de nivel a nivel, toman bastantes partidas. Así que, en este evento, en este video, yo les voy a dar una recomendación, o dos, o varias, para que ustedes puedan subir rápido el nivel, si es que no han hecho este contenido. Que es un contenido, de hecho, full PvP. Pero, yo les voy a dar las recomendaciones, porque yo solamente quiero conseguir todas estas recompensas, que están bastante buenas. En nivel 20 tenemos una versión del oro. En nivel 40, una versión mucho más lograda. En nivel 10 también tenemos montura. Y para conseguir toda la trasma, hay que subir a nivel 39 de renombre. Así que vamos a tocar este tema. Pero, antes, no olviden de estar suscritos al canal, dejar su like, comentar y compartir, porque tenemos sorteo de War Within, edición mítica, para que puedan tener acceso a la beta. Y así nos apoyan bastante. Y, de hecho, muchísimas gracias, porque los videos están teniendo bastante apoyo de su parte. Empezamos, gente, con el evento de Plunder Store, que fue lanzado el 19 de marzo. Al 19 de marzo, si hacemos nuestras cuentas, al 2 de mayo o al 1 de mayo, el 1 de mayo sería para Europa. De hecho, hasta el 30 tendríamos para América una semana o un poco menos, para que este evento logre acabar. Yo estoy esperando una publicación oficial de Blizzard, que ojalá lo pueda alargar algo más, gente, aunque no creo, porque se está superponiendo el contenido del parche 10.2.7 de la cuarta temporada. Y otros eventos que van a estar activos en el juego. De hecho, empieza también la Copa de Raja Norte el día 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos de cara la última semana para poder conseguir todas estas recompensas. Las que, si no las saben, pues las dejo aquí en pantalla o en un enlace para que puedan mirar el post. ¿Se puede farmear ahora hasta en una semana? Sí, pero tenemos que hacer muchísimas partidas. Y eso va a la recomendación de este video. Es que lo puedan hacer de dos jugadores sí o sí, gente. ¿Por qué? En un modo un jugador te matan y ya no puedes revivir. Esto ya lo sabíamos todos. En modo dos jugadores tienen que encontrar a alguien. Si no tienen amigos dentro de WoW y en canal de mundo o en canal de comercio. Puedes ponerle que quieren farmear estas recompensas. De hecho, también hay algunos carries por ahí. Cosa que yo no lo voy a mencionar. Pero si estamos muy desesperados y queremos estas recompensas, podemos acceder. Pero ¿de dónde se accede? No del mismo Plunderstone, que es un mapa alterno, sino de WoW. Si tienen amigos que debería hacer lo normal. Por ahí uno que otro amigo que han hecho en PVP o se han encontrado por el mundo. Y quieren estas recompensas, deberían hacerlo de dos personas para poder farmear. Ahora, yo recomiendo no caer siempre en estas unidades en donde hay muchísima gente farmeando. Porque hay concentración de bichos. Si no caer un poco más lento. Les va a demorar un poco más farmear. Pero con la misión diaria, que ya la misión diaria solo vamos a tener 7 días. Porque es donde debería acabar el evento. Y dedicarse a recoger el oro. A veces no recogemos el oro, que se traduce en reputación. Estas son recomendaciones básicas, gente, que debemos saber para poder farmear este evento. Yo creo que muchos ya han conseguido las monturas y están tranquilos. Pero hay otro montón en el que me incluyo. En que no he tenido mucho tiempo para farmearlo. Así que lo voy a hacer con un amigo. Ya he alquilado un amigo durante unos días para poder conseguir todas estas recompensas. De igual forma, yo les voy a traer una actualización de Blizzard. Para que oficialmente nos diga que la próxima semana acaba. O ojalá que lo extienda una semana más. O que nos pueda bufar un poquito el evento Blizzard. Para que podamos conseguir estas recompensas. De repente, menos monedas para alcanzar un nivel de reputación. Ya no 2.500, sino 2.000. Es meramente especulatorio. Yo voy a estar muy al pendiente si sale algo similar para informárselos. Pero gente, según el post inicial, debería acabar la próxima semana. Así que pónganle mucho, mucho esfuerzo. Y muchas horas a este evento si se quieren llevar todas estas recompensas. Este es el video de hoy, gente. Si tienen alguna recomendación adicional para farmear más rápido el Plunderstorm. Los leo en comentarios. Y sin más, que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orda! ¡Por la Alianza! ¡Por la Alianza! ¡Por la Alianza! Cualquiera que sea tu batalla... ...nunca... ...lucharás... ...solo. ¡Por la Alianza! ¡Por la Alianza!